La bienvenida es grita en esta febrera del tiempo, pero sobre todo su presencia, su cariño que manifiesta, su amor que manifiesta al don del sacerdote. También quiero agradecer al Padre Jesús Nueva Señora de San Gregorio. Quiero agradecer al que nos haya acompañado en esta presentación de la resurrección, que hagan esta parroquia, que está consagrada a San Gregorio y que es parte de esta comunidad del Cerrito Colorado. ¿Sus comunidades? Las Arquillas, ¿verdad? ¿Es una? ¿El Barán? ¿Es otra? ¿Dos? ¿Dos comunidades? La Paz y 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 la Paz. La Paz y la Paz. Ya tenemos la oportunidad de conocer cada uno de los lugares. Yo también vengo con mucha alegría, con muchas expectativas, con mucho entusiasmo de trabajar, de una experiencia continuada y al mismo tiempo como ven. Continuada porque hemos ganado ya algunos años con este don sacerdocio que Dios ha puesto en nuestras manos. Y como siempre hemos dicho, citando la Escritura, este regalo de Dios que llevamos, este tesoro en pacientes de la vida. Pero sé que ustedes, con su oración, con su cariño, harán que la fuerza, franja, de la persona humana, de los sacerdotes, se sientan con la gracia. Y así puedan recordar los ojos de los sacerdotes, dar esa respuesta a la que Dios nos está llamando contigo a mí. El Evangelio de hoy, quiero hacer un poquito de referencia también, es el impacto de la gracia del Señor. Indudablemente que el don sacerdocio es un regalo que Él ha querido confiar a los hombres, a los seres humanos. Pero el don sacerdocio no debe exaltar a la persona, sino tiene que, por objetivo, manifestar la centralidad de Jesucristo nuestro Salvador. Él tiene que, por ejemplo, el que es el verdadero Padre, el que es el alimento, la esperanza, la fuerza, la renovación para nosotros. Jesucristo que es todo, como dice el canto de la Santísima República, Él es todo para nosotros. Y así tiene que ser también para nosotros. Todo, que bueno que estamos reunidos y rodeados en el nombre de la Padre que es nuestro Señor, para unirnos a Jesucristo. Este pan de la vida que se nos da, que nos alimenta y que al mismo tiempo quiere que nosotros seamos semillas del mundo. Para que a mí nosotros, unidos como pueblo, como parroquia, podamos unirnos a este mismo pan y ser a la vida. Que ya no somos ustedes de alguna manera, porque así me han interesado muchas personas. La parroquia, las personas, la parroquia que se han incorporado, son gente como la gente. Son gente que sabe, son gente que sabe, son gente que tiene experiencia de vida. Y eso me agrega a la felicidad de Dios. Quiero finalmente decirles que todos ustedes que más, por más que hayamos estudiado, por más que hayamos leído, siempre podremos aprender cosas en Dios. Y en cada experiencia, como aprendo, y yo vengo con la mejor exposición también, de aprender a caminar, de aprender a trabajar todavía mejor y más como ustedes. Gracias por lo que. También manifestar en toda esta celebración y en esta celebración, y en esta celebración, esta celebración de la presencia de los sacerdotes que Dios ha puesto a través de este humilde siervo de Dios. Y que con todas mis invitaciones, me pongo la mano de Dios de los señores, me encomiendo a la presencia de San José, nuestro Padre Amor, y también me encomiendo a las oraciones de ustedes. Porque ustedes, como todos los santos, también son santos, pero el don del Espíritu Santo, quiero recibirlo todo. Y todos podemos interceder por nuestros hermanos, por nuestros hermanos. Me pongo las dos manos y quiero decirles que también estarán siempre en mi vida, en mi oración, y estaré siempre lleno de alegría y de gozo, de saber que estaremos juntos trabajando y caminando hacia el encuentro del mundo. Muchas gracias por recibirnos con toda la alegría. Y en el nombre de Dios, pues adelante, vamos a echar a la palabra, a la caminar con nosotros, por la fuerza de Dios. Gracias a todos, que Dios los bendiga y aquí estaremos, en verdad, ante Dios, con toda la alegría y con toda la esperanza de vivir gozosos en el Señor. Muchas gracias.